Lo venimos preparando desde el año pasado, de diciembre, la preparación física de las chicas y bueno, ya llevamos casi un año de preparación. ¿Y los entrenamientos se han podido dar naturalmente? ¿Ha habido convocatoria de chicas? ¿Han respondido? Sí, sí, por suerte las chicas nos apoyaron siempre, tuvimos una gran convocatoria y bueno, nos hemos preparado satisfactoriamente para el torneo. O sea, el balance para llegar a esta altura y los rivales que les ha tocado en zona y todo, es bueno y tienen expectativa. Sí, nosotros nos hemos preparado a nuestra altura, pensábamos que estaba bien después los rivales, nosotros queremos salir campeón, así que para ganar, para salir campeón hay que ganar el que se ponga adelante, ¿no? El que salió campeón es el sub-14 y ustedes tienen una pequeña base con algunas jugadoras que están en excelentes condiciones en esa edad para poder participar del sub-16. Sí, tenemos dos jugadores del sub-14, pero también tenemos jugadores del sub-16 que han participado en el sub-18 y en junior, que eso nos da mucha experiencia, entonces la verdad que tenemos un buen equipo. Bueno, entonces éxitos y el torneo es, le invitamos a la gente que venga a apoyar. Sí, seguro, vengan a apoyar porque este es el equipo de Salta, del chica de todos los clubes de acá, y bueno, y aparte es lindo para ver también, ¿no? Esperamos todo. Desde hoy hasta el domingo. Hasta el domingo, así que esperamos poder jugar el último partido del domingo.